¡Bienvenido a Cosplay Factory! Para este tutorial necesitaremos Bolí, regla, cúter y cartón pluma Cartón pluma Cinta de carrocero Cola blanca y pincel Taco de lija y lija Pinturas Pintura en spray Acetato Rociador Tacos de madera Tapón de botella Algodón de relleno Y por supuesto, las plantillas ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer será cortar las plantillas. Dejaré un enlace para descargar las plantillas en la descripción del vídeo. Este conjunto de piezas es mejor cortarlos directamente y utilizar esta hoja como una guía, ya que lo único que tenemos que cortar son varias piezas rectangulares. Aunque aquí no se vean las medidas, en la plantilla que estará para descargar estarán especificadas todas las medidas. Una vez que tengamos cortadas todas las plantillas, vamos a comenzar a pasar estas al cartón pluma. Comenzaremos con todas las piezas que van cortadas en cartón pluma de 5 milímetros. Marcaremos bien todas las piezas y una vez que las tengamos marcadas, las cortaremos con ayuda del cúter de precisión. Ahora haremos lo mismo con las piezas que van cortadas en cartón pluma de 10 milímetros. Mientras cortaba las piezas, hubo un problema con la cámara y se apagó. Lo único que no habéis visto es cómo terminó de marcar estas piezas y empieza a cortarlas. La plantilla del mango tendremos que marcarla en las tres piezas rectangulares que corresponden al mango, pero eso lo haremos más adelante. Ahora vamos a hacer la caja de la pistola. Comenzaremos cortando la parte donde irá colocada la pantalla del seleccionador de mundos. Una vez que tengamos cortada la ventana, tendremos que marcar con ayuda de la plantilla la posición del agujero circular donde irá colocado el cilindro. Una vez que tengamos marcada su posición, realizaremos el círculo con la ayuda de un compás y cortaremos este con el cúter de precisión. Ahora que tenemos estas piezas listas, podemos unirlas entre sí. Para ello, marcaremos y encolaremos todas las piezas que corresponden a esta estructura. Primero pegaremos el suelo interior donde irá colocada la pantalla. Este irá a medio centímetro de los laterales y la parte trasera. Marcaremos bien la pieza en su posición y luego la encolaremos con la ayuda de la cola blanca. Utilizaremos la pieza de la parte trasera para alinearla bien. Luego marcaremos la posición de las dos piezas frontales, que irán a un centímetro de la parte delantera. En esta parte del montaje solo colocaremos la pieza frontal que va en el interior. Ahora encolaremos y pegaremos una de las piezas laterales. Y nos ayudaremos de la cinta de carrocero para sujetarla bien en su sitio mientras seca la cola. Ahora haremos lo mismo con la parte trasera y delantera. A continuación colocaremos el otro lateral. Y ahora para terminar colocaremos la parte inferior. Utiliza tanta cinta de carrocero como sea necesario para que todo quede perfectamente sujeto. Ahora dejaremos secar esta pieza toda la noche. Ahora que ya está seco retiraremos la cinta de carrocero. Una vez que hayamos retirado toda la cinta de carrocero, le daremos una lija suave para igualar bien todas las zonas y quitar los posibles desperfectos. Una vez que lo tengamos todo lijado, cogeremos la otra pieza frontal y vamos a realizar con esta los tres cañones que van en la parte frontal de la pistola. Lo primero que haremos será marcar el centro. Una vez lo tengamos cogeremos el compás y realizaremos un círculo de 2,2 centímetros de diámetro. Ahora realizaremos una marca a medio centímetro de uno de los laterales. Marcaremos los 2,2 centímetros desde esta marca y hallaremos el centro. Realizaremos la misma acción en el otro lateral. Y una vez tengamos los centros marcados, con la ayuda del compás, realizaremos los círculos correspondientes. Ahora con mucho cuidado y ayudándonos del cúter de precisión, cortaremos los círculos. Esta pieza es bastante frágil, así que cortaremos muy despacio. E intentaremos apoyar la pieza sobre la mesa para evitar que pueda doblarse y partirse. Una vez que tengamos los tres círculos cortados, cogeremos un trozo de lija gruesa enrollado en un lápiz y los redondearemos bien. La idea es ensanchar el agujero hasta que quepan los cilindros de madera. Iremos probando de vez en cuando para no pasarnos y tener un agujero demasiado grande, ya que la intención es que los cilindros de madera entren justos. Una vez que lo tengamos listo, vamos a pasar a hacer la pieza del nexo y el mango. Empezaremos con las tres piezas que tienen forma de U, que corresponden a la unión entre el mango y la pistola. Uniremos bien las piezas con la ayuda de la cola blanca y las sujetaremos con la cinta de carrocero. Y como en el caso anterior, las dejaremos secar toda la noche. Ahora vamos a preparar y montar las tres piezas que conformarán el mango. Lo primero que tendremos que hacer en las tres piezas es un corte en ángulo. Para ello realizaremos una línea a aproximadamente medio centímetro de uno de los extremos. Y cortaremos con la ayuda del cúter desde el extremo hasta ese punto, de forma inclinada. No te preocupes si el corte no queda perfecto. Luego lo arreglaremos con la ayuda de la lija. Una vez tengamos las tres piezas cortadas, las uniremos entre sí. Para ello tendremos que alinear los tres cortes. De esta manera los tres ángulos formarán un ángulo único. Una vez que lo tengamos todo bien alineado, lo uniremos con la ayuda de la cola blanca y reforzaremos la unión con la cinta de carrocero para dejarlo secar así toda la noche. Ahora que ya se ha secado la pieza del nexo, quitaremos la cinta de carrocero. Una vez hayamos quitado la cinta de carrocero, terminaremos de darle forma a la pieza. Lo primero que haremos será dejarla bien. Tienes que asegurarte de que esta pieza encaja perfectamente en la caja de la pistola. Puedes ayudarte de una lima para darle forma a la parte en la que el nexo se une con el mango. Y una vez hayamos eliminado todas las impurezas, haremos lo mismo con la pieza del mango. Primero le quitaremos la cinta de carrocero y luego lo lijaremos bien para quitarle todas las impurezas. Y una vez que lo tengamos listo, volveremos a la pieza del nexo y... Cogeremos un objeto circular cuyo diámetro sea aproximadamente el ancho de nuestra pieza y marcaremos en los laterales su forma, ya que esta pieza tendremos que redondearla. Una vez que lo tengamos marcado, con la ayuda de una lija de grano grueso, redondearemos la pieza. Y luego lo repasaremos todo con una lija de grano fino para que quede perfecto. Cuando estemos conformes con la pieza, tendremos que unirla a la parte trasera de la caja de la pistola. Para ello utilizaremos la cola blanca. Encolaremos bien la pieza, la colocaremos en su sitio y luego la sujetaremos bien con la cinta de carrocero. Y mientras se seca, pasaremos a darle forma al mango. Para ello utilizaremos la plantilla del mango. Colocaremos la plantilla de manera de que la parte superior de la plantilla, el lado recto, coincida con la zona inferior de la parte que está cortada en ángulo de nuestra pieza. Y el lado curvo con la parte que está escalonada. Marcaremos primero la plantilla en esta cara y luego tendremos que marcarla en la otra. Pero para ello tendremos que tener en cuenta la altura a la que hemos colocado la otra plantilla, para que así quede de manera simétrica. Una vez que tengamos marcadas las dos caras, tendremos que darle forma. Para ello podremos utilizar una lija de grano grueso y rematar la faena con una lija de grano fino. También puedes ayudarte de una multiherramienta rotativa con un cabezal de lija. Esta operación puede ser larga y tediosa. No desesperes, tómate todo el tiempo que necesites, hazlo con calma y seguro que te quedará perfecto. Una vez que estemos conformes con la pieza, comprobaremos que encaja perfectamente en su sitio. Ahora retiraremos la cinta de carrocero que sujetaba el nexo con la caja. Y lijaremos bien para igualar ambas piezas y que queden perfectamente alineadas. Una vez que lo tengamos listo, tendremos que encolar y unir la pieza del mango. Haremos como en el resto de las ocasiones. Pondremos cola blanca por toda la pieza, la colocaremos en su sitio y la sujetaremos con la ayuda de la cinta de carrocero. Luego lo dejaremos secar al menos durante 24 horas. Cuando se haya secado, retiraremos la cinta de carrocero y pasaremos a colocar la perilla selectora de mundos. Para esta pieza utilizaremos un tapón de botella negro. Si no dispones de un tapón de botella negro, puedes coger uno normal y pintarlo de color negro. Esta pieza va colocada entre el mango y el nexo. Pondremos la pieza y la centraremos en su posición. Y luego con un lápiz marcaremos su contorno. Ahora con la ayuda del cúter de precisión, haremos una ranura para que de esta manera el tapón encaje perfectamente. La idea es que tres cuartas partes del tapón queden enterradas en el nexo de cartón pluma. Y que este encaje de tal manera que pueda moverse sin salirse de su sitio. Una vez tengamos hecha la ranura, utilizaremos el propio tapón para agrandar el agujero. Para ello lo colocaremos en su sitio e iremos girándolo hasta que se ensanje el canal. Si fuese necesario, usaremos el cúter de precisión para ensanjar un poco el canal. Ahora que tenemos lista esta pieza, vamos a hacer la parte del cilindro y el embellecedor del cilindro. Para el cilindro vamos a utilizar un pulverizador de color verde. Si no dispones de un pulverizador, puedes utilizar otros objetos que tengan una forma similar, como por ejemplo un bebedero de pájaros. Lo primero que vamos a hacer es marcar el contorno del cilindro en un trozo de cartón pluma de 10 milímetros. Una vez que lo tengamos listo, marcaremos el centro y con la ayuda del compás repasaremos todo el círculo. Ahora tendremos que hacer una circunferencia cuyo diámetro sea 2 centímetros más grande. Una vez que lo tengamos marcado, cortaremos ambos círculos con la ayuda del cúter de precisión. Empezaremos con el círculo interno. Un consejo es que no cortes por la línea, sino por dentro de la línea. De esta manera, si tienes que hacer algún tipo de rectificación, dispones de un margen de seguridad para ello. Una vez que lo tengamos todo bien cortado, terminaremos de darle forma con una lija de grano grueso. Recuerda que la botella tiene que ir en el interior del círculo interno. Para darle forma al círculo exterior, vamos a lijar la pieza en ángulo, como si estuviéramos sacándole filo a una espada. Una vez que estemos conforme con toda la pieza, vamos a cortar la botella al tamaño necesario. Para ello, tendremos que coger la pistola, medir el interior de esta con la ayuda de una regla y añadirle esa medida al largo que queremos que tenga la botella. En mi caso, esa medida son 11 centímetros. Para realizar la marca de la botella, utilizaremos un poco de cinta de carrocero y un lápiz. Una vez que lo tengamos marcado, nos ayudaremos de una mordaza y una segueta para cortar la pieza. Ahora que ya la tenemos cortada, tendremos que terminar de darle forma con la lija. De esta manera, nos aseguramos también de matar el filo y evitar así que podamos cortarnos con la pieza. Y ahora que hemos terminado esta parte, vamos a hacer el visor donde se seleccionan los mundos. Para ello, utilizaremos una funda para hojas y la plantilla en la que está escrito C137. Lo que vamos a hacer es pegar esta plantilla, con la ayuda del pegamento de barra, en la funda para hojas. Y una vez que esté pegada, la cortaremos. De esta manera, conseguiremos que la pieza quede forrada y que tenga un brillo simulando el de una pantalla. Ahora ya tenemos listas todas las piezas necesarias para terminar de montar la pistola. Pero primero tendremos que pintar algunas piezas. Comenzaremos pintando de blanco toda la pistola. Para ello, estamos utilizando una pintura plástica acrílica. Le daremos al menos dos manos de pintura y lo dejaremos secar. Mientras se seca, haremos lo propio con el embellecedor del cilindro. Aplicaremos la pintura con una brocha y la estiraremos bien con la ayuda de un rodillo de espuma. A continuación, pintaremos con un spray negro la placa donde van colocados los tres cañones. Y cuando la tengamos lista, aplicaremos una pintura en spray verde a los tres trocitos de madera que harán de cañones. Ahora dejaremos secar bien todas las piezas y podremos comenzar con el montaje. Empezaremos montando la botella. Para simular el interior líquido de la botella, utilizaremos un trozo de algodón de relleno y lo colocaremos en su interior. Luego introduciremos el cilindro dentro del embellecedor y colocaremos el embellecedor a la altura correcta, ayudándonos de la propia pistola. Cuando lo tengamos en su posición, le aplicaremos un poco de cola blanca y lo uniremos. Mientras se seca esta pieza, colocaremos los cañones en su lugar. Hazlo con mucho cuidado. Recuerda que la pieza es muy frágil y puede partirse. Una vez que los tengamos colocados en su sitio, los dejaremos a un lado y colocaremos el tapón en su sitio. Recuerda que el tapón no va encolado, ya que la intención es que se pueda utilizar como un selector. Ahora que hemos colocado el tapón en su sitio, tendremos que colocar el visor. Para ello vamos a volver a utilizar el pegamento de barra. Pondremos un poco de pegamento en la parte de atrás de la pieza y la colocaremos en su sitio. Nos ayudaremos del cúter de precisión para que quede perfectamente alineada. Y ahora, como parte final, lo único que tendremos que hacer es encajar la pieza que tiene los tres cañones en su sitio. Esta pieza no hace falta encolarla, ya que una vez que esté encajada no se caerá de ahí. Y ahora que ya hemos colocado todas las piezas en su sitio, podemos dar por terminada nuestra pistola de portales. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, puedes apoyar el canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Cuidado!